Oye mi merengue Yo te lo decía y no lo creía Yo te lo decía y no lo creía Que no me amarraba ni con brujería Ahora yo desprecio todos tus placeres Para que tú veas que hay muchas mujeres Para que tú veas que hay muchas mujeres Y después de todo quieren ser señora Y después de todo quieren ser señora Quieren que le compren silla y mecedora Quieren que le compren silla y mecedora Quieren que le comprens